¡Suscríbete al canal! 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 Nadie acaricia tan perfecto como lo haces tú Y ahora que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios Quien te desduda como yo, entre mis sueños siento amor Quien te enseñó a ayudarme así Estoy llamando, aunque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Ahora casi que lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Es un noventa, haciendo travesuras por ti, girl Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche Dale, dale, dale Vamos, didi, divo, didi, divo, didi, divo, didi, divo DJ Ignasi Si se ve lealos, no vas a encontrar Hoy es que el robo, me va en el hueco Verás que me arrepiento como yo decidí Amar y no vivir DJ Ignasi Buscando tus besos Me coge tus maletas Y vete de aquí Hoy voy a vivir Sin ti Hoy buscaré que la nueva haya algún nuevo amor Y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva A arrancarle de mi corazón De mi corazón Tú me robas tras la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me hace esperar que la vida Es una sola vida junto a tí Hoy vamos a darle DJ Ignasi Hoy vamos a darle Hoy vamos a darle Hoy vamos a darle Tranquila, tranquilo ¡No quiero! ¡No quiero dejar un beso! 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 Fue pasando, dos chicas se están brillando A mí que está brillando, sí que están mirando Y sonríen, rápidamente de los míos se van pegando Y comencé a beber, y luego esa mujer se me pegó Su trasero arrebató, se prendió Ella se quitó la ropita sin tanguita y le dije DJ Nazi